Abela Danger es una actriz de entretenimiento para adultos estadounidense y una bola de fuego exótica procedente de Miami, Florida. Esta joven de 25 años hizo su debut en la industria hace unos 5 años y no le tomó mucho tiempo enamorarse de lo que hace. De hecho, después de rodar solo 8 escenas en la industria, Abela se despidió de Miami, se mudó a Los Ángeles y fue contratada por el gerente de talentos de élite Mark Spiegler. Le dijo a ABN, me dije a mí misma, es nuestro universo y lo que manifestamos es en lo que nos convertiremos. Y me dije, me iré a Los Ángeles, me reuniré con Mark Spiegler y haré que él quiera que yo sea una chica Spiegler. Habiendo logrado eso en tan poco tiempo, Abela se propuso convertirse en una de las mejores artistas de la industria. Cuatro premios ABN más tarde, yo diría que está en camino de lograrlo. Sus seguidores en las redes sociales siguen creciendo y está llegando a números que compiten con los de algunos de los mayores influencers de la actualidad. Pero la pregunta es ¿también le pagarán como le pagan a estos influencers? Bueno, las estimaciones en línea varían bastante cuando buscamos el patrimonio neto de Abela. En algunos lugares se dice que podrían ser de alrededor de unos pocos cientos de miles de dólares y en otros sitios web alcanza estimaciones de alrededor de 1.5 millones de dólares. Personalmente y después de analizar su historia, estoy dispuesta a apostar a que su patrimonio neto está más cerca al millón y medio de dólares. ¿Por qué? Bueno, obviamente la estoqué muchísimo en Instagram para darme una idea de cómo es que gasta su dinero habitualmente y me di cuenta que disfruta de la buena comida, los buenos cortes y joyas de oro y diamantes. Además, nunca llega muy lejos sin sus preciados bulldog franceses, Donatella y Versace. Porque, por supuesto, esos son sus nombres. Y lo más probable es que si están viendo este video sabrán algo o mucho sobre la principal fuente de ingresos de Abela. Incluso si Abela decidiera retirarse algún día, no tendría que preocuparse demasiado por el dinero porque también diversificó su fama al aprovechar todas las oportunidades de patrocinio que se le presentaron en las redes sociales. Y confíen en mí cuando les digo que son bastantes. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de La Lujosa Vida. Como ya se dieron cuenta, el día de hoy hablaremos de cómo es que una de las pornstars más populares actualmente gasta la fortuna que hace en la industria y en las otras empresas en las que participa. Y es que después de haber hecho su video de antes de que fueran famosos, que por cierto, si no han visto, por aquí les voy a poner un link para que no se lo pierdan, me sentí inspirada para investigar cuánto dinero está haciendo con su trabajo y debo de decirles que estoy bastante sorprendida con lo que encontré. Y hoy les contaré absolutamente todo. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y decirme en la parte de los comentarios aquí abajo de quién más quieren que hable en los próximos videos. Antes de entrar en esta historia, déjenme decirles que este video está patrocinado por la buena gente de NordVPN. Hace unas semanas, el canal principal de la compañía y mi segundo canal fueron hackeados. Casi lo perdemos todo y esto nunca hubiera sucedido si hubiéramos instalado NordVPN antes del hackeo. NordVPN es un servicio que protege tu información personal y el tráfico en línea y te permite cambiar tu dirección IP. Entonces, en el caso de que alguien intente hackear tus contraseñas o información privada, NordVPN interviene para mantenerte seguro en línea. Tienen más de 5200 servidores super rápidos en 59 países en todo el mundo para que puedas cambiar tu ubicación virtual con un clic. Hace mucho no hacía un video patrocinado en el canal porque solo quiero promocionar productos en los que yo creo y este es uno de ellos. Así es que chequenlo. En la cajita de la descripción aquí abajito les puse un link con nuestro cupón de descuento que es BTWFamous con el que van a poder obtener un plan de dos años más un mes adicional con un gran descuento. Bueno, ahora sí empecemos con la lujosa vida de Abela Danger. Comencemos este video hablando de la vez que Abela hizo más dinero y seguramente eso cambiará pronto porque su carrera prácticamente está empezando, pero su momento de mayores ingresos fue cuando lanzó su línea de merch, Danger She's Been, que creo en colaboración con Bracers y la cual salió recientemente. Esta línea de merch extremadamente limitada puede parecer no tan grande para los ingresos de Abela, pero en realidad es una decisión bastante inteligente por su parte. Porque cuanto mayor sea la demanda del producto, más dinero eventualmente ganará y teniendo en cuenta lo que ya ha vendido, estoy dispuesta a apostar a que Abela la rompió con este lanzamiento. Supongamos que en abril, después del lanzamiento, recibió alrededor de 10 mil visitantes en la página de su merch y que alrededor del 7% de estos visitantes realmente compraron algo. Cuando tomamos el costo promedio de un artículo que digamos es de alrededor de 67 dólares, eso le da a Abela ventas estimadas de alrededor de 47 mil dólares solo para ese mes. Y sé que no suena a los millones, pero ya que este es el primer lanzamiento de Abela en colaboración con Bracers, su apasionada base de fans habría aprovechado la oportunidad de hacerse con este merch exclusivo. Así es que podría apostar a que ganó más de 6 cifras ese mes solo en ventas, lo que debería ser suficiente para calificarlo como el momento de mayor pago en la aún joven carrera de Abela. Y aunque esta colaboración podría haber ayudado a que su patrimonio neto creciera, realmente es el trabajo diario de Abela como una de las actrices de entretenimiento para adultos más solicitadas del mundo, lo que le ha dado una base sólida de riqueza. Abela comenzó su carrera en 2014 y desde ese momento ha filmado más de mil escenas. Todos sabemos que la industria del entretenimiento para adultos es un negocio de miles de millones de dólares y Estados Unidos es, por mucho, el mercado del entretenimiento para adultos. En la mayoría de los casos, a los artistas de entretenimiento para adultos se les paga por escena. Y la cantidad que se les paga realmente depende de lo que estén haciendo. Y no voy a entrar en detalles aquí porque no quiero que este video se ha desmonetizado, así es que tendré que ser un poco más cuidadosa para medio explicarles de lo que estoy hablando. Comencemos con lo básico. Para una escena que involucra a un chico y una chica, los artistas suelen ganar alrededor de mil dólares. Pero los artistas de primer nivel, lo que indudablemente es Abela, pueden ganar hasta dos mil dólares. Para una escena en la que Abela podría ser sorprendida pasando un buen rato con otra mujer, le pagarían un poco menos, generalmente alrededor de ochocientos dólares por la escena. Entonces, cuanto más intensas se ponen las cosas, más dinero entra en los bolsillos del artista. Por ejemplo, si es una fiesta grupal, Abela podría ganar hasta cuatro mil dólares solo por esa escena. Con todas estas cantidades diferentes tiene sentido porque el patrimonio neto real de Abela es tan difícil de precisar. Si bien la mayoría de las actrices filman alrededor de 100 escenas al año, no olviden que también hay otros costos a tener en cuenta. Como la tarifa de agencia del 10 al 15% y el pago de alojamiento para la ciudad en la que está filmando. La mayoría de los cuales es pagado del bolsillo del artista o ejecutante. Así es que todo ese dinero puede agotarse rápidamente. El agente de Abela, Mark Spiegler, le dijo una vez a Insider que, si bien la artista femenina promedio podría haber ganado alrededor de 100 mil dólares hace 10 años, en estos días está ganando la mitad de eso. Pero Abela es cualquier cosa menos promedio, por lo que probablemente esté acumulando alrededor de 350 mil dólares al año, según las estimaciones de Spiegler. Y si hago un par de cálculos rápidos, mi mayor suposición es que hasta el momento, Abela ha ganado alrededor de un millón de dólares en total a lo largo de su carrera en el entretenimiento para adultos. Por supuesto, los artistas adultos más populares pueden complementar estas ganancias firmando acuerdos de patrocinio y aprovechando las redes sociales para producir oportunidades de marketing para ellos mismos. Algo de lo que Abela se ha apoyado mucho. Con más de 8 millones de seguidores en Instagram, Abela utiliza el vasto alcance de sus páginas para cerrar acuerdos con todo tipo de empresas. Prácticamente todas son parte de ContentX Studios, que es una empresa de consultoría de redes sociales dirigida por su compañera de entretenimiento para adultos y buena amiga Bella Thorne. En el pasado, Vox ha informado que los usuarios de Instagram con más de un millón de seguidores pueden ganar entre 100 mil dólares y 250 mil dólares por publicación patrocinada. La última vez que chequeé, Abela tenía 8 veces más ese número de seguidores. Lo que hace que sea muy probable que haya cobrado un cheque con valor de 100 mil dólares, si no es que más, por patrocinar algunos de estos sitios. Así es que ahora que más o menos sabemos cuánto gana, hablemos de cómo le gusta a Abela gastar su riqueza. Y lo crean o no, es bastante reservada. A pesar de tener miles de publicaciones en su cuenta de Instagram, muy pocas de ellas muestran cómo le gusta mimarse. Pero logré descubrir algunas cosillas por ahí. Por un lado, como la mayoría de los usuarios de las redes sociales con una gran cantidad de seguidores, Abela tiene un muy buen sentido del estilo y lo muestra cuando puede, como con este outfit clásico de Adidas. Ambos artículos, el top corto y los pantalones le costarían alrededor de 80 dólares cada uno. Luego está ese bolso valenciaga súper pequeño que lleva y que vale muchísimo más que eso. Estoy hablando de alrededor de 1.500 dólares. Pero Abela también sabe cómo combinar sus outfits con cadenas de tenis de su tienda de diamantes favorita, Floated Jewelers, que cobran al menos 150 por una pieza como esa. Pero en esta ocasión, aparentemente fue un regalo de cumpleaños. En la caption de ese video dice que ella se consintió a sí misma con esta cadena de tenis de oro amarillo de 14 quilates con más de 14 quilates de diamantes BS que hacían juego con unos aretes de diamantes de 4.6 milímetros. Y si lo compró ella o fue un regalo, no lo sabremos a ciencia cierta. Sin embargo, el artículo más caro que pude encontrar en el perfil de Instagram de Abela fue su par de hermosos bulldog franceses. De hecho, Abela ama tanto a estos dos cachorros que incluso creó una cuenta de Instagram para ellos. El precio de los bulldog franceses varía y depende de factores como el linaje, la ubicación y el color. En general, pueden pagar al menos 1.500 dólares por un Frenchie, pero lo más probable es que haya pagado alrededor de 3.000 por cada uno. Un precio bastante razonable si tomamos en cuenta que se puede disparar a alrededor de 10.000 dólares por perro. Como ya lo he dicho a lo largo del video, Abela es una chica de Miami con los pies en la tierra. Ya que sin importar cómo ha crecido su carrera, sigue siendo fan de las cosas simples de la vida, como ir a uno de sus restaurantes favoritos, Dennis. Afortunadamente, sus adicciones gastronómicas son relativamente baratas, lo que significa que Abela puede continuar acumulando una gran riqueza con su carrera de entretenimiento para adultos y su floreciente línea de merch, y asegurarse de que con todo ese dinero se consienta y consienta a los que más quiere. Donatella y Versace. En cuanto a dónde va Abela desde aquí y cuál es su próxima gran compra, bueno, esa es una historia para otro momento y otro video. Después de todo, ahora saben todo lo que hay que saber sobre la lujosa vida de Abela Danger. Asegúrense de hacerme saber lo que piensan en la parte de los comentarios y también díganme de quién más quieren que hablen los próximos videos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!